La batalla del lenguaje es fundamental, los conceptos son fundamentales y lo de generar una cultura propia es fundamental y efectivamente uno no puede cambiar la naturaleza del Estado si no tiene apoyo. Y para tener apoyo hay que tener relatos ya construidos hasta cierto punto, cosmovisiones, comprensiones de cómo funcionan las cosas y en eso quizás no hemos hecho esfuerzos y por eso este tipo de organizaciones como el Instituto Juan de Mariana y otros think tanks son tan importantes porque al final de lo que se trata es de dar una batalla en el campo de las ideas. Las ideas tienen consecuencias y muchas veces nosotros como liberales nos hemos encerrado en burbujas académicas o en determinados sectores muy minoritarios y no hemos dado el salto al gran escenario. Y hay que darlo, hay que pelear en medios, hay que pelear en redes, hay que pelear en las tribunas de los periódicos, hay que pelear en todas partes porque hay una cultura política que se genera fruto como resultado de esa pelea. Los think tanks son fundamentales, tienen que crecer, tienen que conseguir apoyos y tienen que estar constantemente vigilando. No podemos ceder la vigilancia de nuestros sistemas a políticos. O sea, como ciudadanos tenemos ciertas responsabilidades también para que un tipo no concentre y centralice todo el poder en sus manos. Juan de Mariana era un maestro en criticar ese tipo de concentraciones y centralizaciones de poder en manos del rey.